Yo jamás lo dudé we Decime que tiene self No we No pay, no tiene self el idiota Nada más es como que me digas ¿Quién es mejor? ¿El Verano Martínez o Mingot? Es el verdadero wey, es el verdadero No mames, vete a la verga wey Sabes quién es mejor wey Ven, ven, ven ¿Quién pay? Mingot, Mingot Mingot No Puto pendejo wey Gracias por la feria Laco wey, saludemos a tu madre